Hola, en el vídeo de hoy os quiero enseñar mi nuevo coche que me he comprado, el que me va a acompañar en esta etapa de mi vida. Voy a seguir con el viaje que llevo de mi vida. En el vídeo anterior subí un vídeo como que me despedía de mi coche, el Volkswagen Passat, el 2000, ¿vale? Que es el 2000 centímetros cúbicos, 140 caballos, ese es el Volkswagen Passat, muy buen coche. Os quiero decir de que si os gusta conducir y queréis notar la sensación de conducir, en mi caso el Volkswagen Passat era un coche deportivo, ¿vale? Grande, era grande, como quiero decir, familiar, pero estaba bajo el suelo y la verdad que se conducía mucho mejor que el que tengo ahora. Yo el que tengo ahora ya lo he probado un poco, se conduce muy bien, es un SUV, como ahora veréis, pero a la hora de conducirlo disfrutaba más el Volkswagen Passat más que este que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Normalmente tengo más, os voy a enseñar el coche que me he comprado ahora, a ver si os gusta, si os gusta, ponedos por comentarios qué coche os gusta más, si el Volkswagen Passat que es el que tenía anterior o este que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Vamos a ello. Vale, aquí lo tenemos, este es el Volkswagen T-Roc, ¿vale? Hablamos de lo mismo que el Passat. Este es el 2000 centímetros cúbicos, pero este es el modelo Sport, que saca 150 caballos, estamos hablando en diésel, ¿vale? Tiene el sistema iBlue, ¿vale? Y la verdad que va muy bien el coche. Ahora os lo estoy enseñando para que veáis el coche. Luego lo veremos por dentro, ahora vamos a verlo por fuera. Este coche, el diseño, me gusta más que el Volkswagen Passat, es más moderno y tal. Tenía ganas de tener un SUV, pero como he comentado antes, en tema de conducción me gustaba más el Volkswagen Passat, estaba más a arreglo suelo, ¿vale? Estaba más cerca del suelo y para mí el modo de conducción era más deportivo y lo conducía mejor. Este está muy bien, ¿vale? Es un SUV, como he dicho antes, el Volkswagen T-Roc. A poner por comentarios qué os parece el coche. Vamos a verlo por dentro, a ver si os gusta. Vale, entramos dentro y vamos a verlo. Este tiene todo. ¿Qué me refiero con todo, chavales? Pues me refiero de que este tiene, es la gama Sport, tiene cámara trasera, sensores delante y detrás, esta visa, tiene el sistema automático de conducción. Como os estaba diciendo, este tiene el sistema automático de conducción, ayer lo estuve probando, ¿vale? Y por la autovía, el coche, conforme tú coges la curva, él lo hace automático. Si sueltas un poco el volante, el coche gira y te lo haces solo. Pero, por ejemplo, en carreteres convencionales, en población, el coche no conduce solo. Lo estuve... Perdón, como digo, como he dicho antes, lo estuve probando ayer y por población, el coche no conduce solo. Soltaba el volante y tal y no hacía nada. Sin embargo, por autovía y tal, sí, no sé si es que las líneas de autovía y tal, tienen a... están pintadas de alguna manera o algo, que el coche lo reconoce. No lo sé. Ese tema sí que no lo sé. Sé que ya te digo que lo estuve probando ayer y el coche conducía solo. Lo que no he probado, y no lo sé, porque el coche lo acabo de sacar, me lo dieron el jueves, no sé si este coche tiene sistema de aparcar. No... Con las prisas y tal, de que me quería llevar el coche y tal, no lo probé. Lo que sí que sé, pues que eso, que tiene cámara trasera, tiene sistema de navegación, tiene velocidad de crucero... En fin, es el T-Roc, el Volkswagen T-Roc, el Sport. Nada, lo miráis también por internet, a ver que lo que tiene, que las características que tiene. Yo lo que buscaba, que el coche fuera diesel, potente, porque a mí me gustan los coches potentes. Como he dicho antes, yo tenía el Volkswagen pasado, el 2000 centímetros cúbicos, 140 caballos, y este es diesel también, el 2000 centímetros cúbicos, ¿vale? 150 caballos, ¿vale? Con el aire y todo, ya le he dado, el coche responde muy bien, pero como he comentado antes, lo vuelvo a decir, como tema de conducción, a mí me gustaba más el Volkswagen Passat. Poner por comentarios si vosotros habéis tenido un coche, digamos, deportivo, como un Golf o cosas de estas, que estén a ras del suelo, y habéis cambiado a un SUV, como he hecho yo. Como he comentado, yo tenía el Passat, ahora he cambiado a Volkswagen T-Roc. ¿Por qué me he hecho Volkswagen T-Roc? Porque a mí la marca Volkswagen me gusta como responde, tiene fuerza, buen motor, ya a gustos de cada uno, ¿vale? A mí me gusta la Volkswagen y he decidido seguir con Volkswagen, y este modelo me gusta bastante en concreto, y por lo tanto, pues he querido seguir con Volkswagen, ¿vale? Pero eso no quiere decir ni que Volkswagen sea mejor que otra, ni peor que otra. A mí me ha funcionado bien el Volkswagen, está muy contento con la marca de Volkswagen, y quiero seguir con la marca de Volkswagen de momento. En el futuro, no sé si cambiaré o no cambiaré. Pues nada, vamos a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya gustado el coche nuevo que tengo, y nada, vamos a ponerlo en primera plana y terminaremos el vídeo, ¿vale? Vale, aquí dejo el coche un poquito, las llantitas que saca, ¿vale? Y como os he dicho, pues tiene aquí, ¿vale? Aquí tiene lo de los sensores de aparcamiento, no sé si se verá bien en cámara, no lo sé, pero bueno, yo lo voy a poner. Y la verdad que el modelo de este coche me gusta mucho. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta más este, el Volkswagen T-Roc, o os gustaba más el Volkswagen Passat? Decidlo por comentario, lo que pasa es que el Volkswagen Passat ya tiene unos añitos, me costaba ponerlo al día bastante dinero, como comenté en el vídeo, ya tenía 18 años, 6 meses y 5 días, y pues he tenido que valorar qué hacer, o ponerlo al día y gastarme un dinero en él, o cambiar de coche. Y he decidido, como estáis viendo, cambiar de coche. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, un fuerte like se agradece. Y si veo que, pues nada, me apoyáis, pues iré subiendo más contenido en este canal, que lo disfruto y también lo hago para que disfrutéis vosotros. Con que nada, chicos, vamos a dejarlo. Y un saludito y hasta el próximo vídeo, chavales. Un like, por favor, se agradece muchísimo de que veo de que os gusta mi contenido y yo lo disfruto subiéndolo a mi canal. ¡Gracias!